Yo creo que es un momento perfecto para recordar la figura de Rommel Fernández, quién fue Rommel Fernández, para disfrutar con Rommel Fernández, que él nace en el barrio del Chorrillo, pero llega al Tenerife, asciende al Tenerife, luego vamos a ver un detallito también de eso. Pues mira, yo lo recuerdo con cariño porque a Rommel Fernández estaba entonces en la Agencia EFE, cuando empecé en la profesión, y hacíamos un trofeo que era el mejor jugador... Latinoamericano. El término exacto era iberoamericano, de la Liga Española. Y Rommel ganó un año, porque realmente lo estaba haciendo muy bien en la Liga Española. Él llega a España de manera verdaderamente curiosa, se organiza en Tenerife una cosa que llamaban Mundialito de la Emigración, para descendientes de migrantes españoles. Él entra en la selección de Panamá, aunque no es descendiente de migrantes españoles, que es un padre, ninguno de ellos lo es. Fue un pufo ahí, no. Literalmente volvió a ver a tocha. Sí, gran remate, por cierto, de cabeza de Rommel. Pero llama la atención a los técnicos del Tenerife, lo cogen, y creo recordar que lo dejan un año en segunda división, precisamente porque no hay manera de nacionalizarlo, al no tener padres españoles. Y luego entra en el corazón del Tenerife para siempre, porque participa decisivamente en la campaña del ascenso a primera división y en la campaña de la permanencia en primera división. Luego va a Valencia, llega a Valencia, fichó por 300 millones, o sea, es un jugador importante de la época, ficha por 300 millones. Era un buen rematador. Y luego el Valencia no acaba de cuajar del todo y se marcha a Albacete, donde lamentablemente fallece en un accidente de coche, pues muy joven. Era un jugador técnicamente, quizá no era un portento, en parte porque su formación en el fútbol de élite no se había completado, pero era un jugador tremendo en cuanto a potencia, en cuanto a disparo y sobre todo, lo que tú decías antes, Julio, de remate de cabeza. Por arriba era fantástico. Solo 27 años. Sí, yo recuerdo cuando seríamos nosotros, la Agencia F, los primeros en darlo, esas cosas son siempre de la Agencia, pues sí, fue una conmoción el pobre Rommel que se estampó contra un árbol. Contra un árbol, sí, sí, sí. Serán en mayo, se cumplirán ya 20 años. Ahí está, en este Albacete, que entonces era un equipo... El queso, el queso mecánico. Empezaba, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, con Benito Floro, podríamos recordar un día, ese equipo hizo un fútbol muy interesante. Bueno, hicimos un vídeo hace años sobre el queso mecánico en su día, de Albacete, pero bueno, podemos seguir haciendo, y Salazar, los mejores goles, que también yo creo que estuvo comentándonos con... Pero bueno, ahí tenemos al gran Rommel. Y Carlos Salazar metió unos zambombazos, ¿acuerdas? Sí, sí, sí. Coincidían en época. Un brillante golpeo de balón de Salazar, sí. Esto es el gol Atlético de Madrid con Diego Deportivo. Yo creo que ese gol Atlético de Madrid es su último gol, porque fallece poco después pegándose con este árbol en una ciencia... En la carretera de Tiranjeros. Sí. Nada horrible. Recuerdo también algún reportaje que hizo Raúl para el día después y también para... Una combinación tremenda, ¿eh? Yo recuerdo en la época, había un jugador muy importante. Y queridísimo en toda España, en toda España y en Tenerife, ni te cuento. Con eso de que Tenerife parece que tiene más vínculo con América, que las islas tienen una relación más directa con Latinoamérica. Sí. Allí sigue siendo un jugador queridísimo y recordadísimo. Bueno, pues hemos querido recordar una cosa que en su día emitió Radio Club Tenerife, de la cadena SER, cuando asciende el Tenerife por primera vez con Romer Fernández, un partido contra el Betis, un partido de vuelta, de repente con la locura del ascenso, Maite Castro, una compañera entonces de la radio, le pone el micrófono y le tenían preparado en Madrid la conexión con su madre. Él no lo sabía, que estaba en Panamá. Y esta es la conversación entre los dos. ¡Mamá, papá, Mélida! ¡Mamá! Ya tú mismo, mamá. ¡Mamá, cómo estás! ¡Yo, Dios mío, cómo estás tú, hijo mío! ¿Cómo estás, mi hermano, mamá? ¡También está tu hermano, cómo estamos bien, papá, ¿y tú? ¡Mamá, te quiero! ¡Mamá, papá, Mélida! Bueno, yo sé que recuerda aquello, era un momento de entrar ya la edad muy bonita, ¿no?